Pero porque siempre en Facebook, nunca puedo jugar en YouTube, grabando, grabando, si, no, no, no te veo, nadie, nadie hoy, nadie hoy, nadie hoy. Solo necesito esa hacha, y es, para hacer esto, para ahorrar tiempo, doble hacha, No, no, no. Jajaja, ese que l'écra. Oh, casi lo boto Tengo una idea Y eso va a servir para trollearlos Todos mueren Listo, acá ya estoy asegurado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo otra Listo, los maté Los maté a los dos ¡Para abajo! Soy todo un crack Soy todo un crack ¡Me cargué a un team! Necesito comida Creo que voy a ir allá y voy a ir al centro ¡Uh-huh! Tengo lag Cuidado ¡Uh-huh! Quedamos tres Quedamos tres ¿Pero por qué? Esta va a ser la partida más épica que he jugado Y la primera que gano ¡Uh-huh! Estoy buggeado Ya había uno A dos Necesito esto Se cayó Se cayó De los dos A continuación tengo bloques es que no sé si tendrá arco voy a hacer eso con mucho cuidado te vi te vi acá no hay un arco con poder pero hay flechitas flechitas casi le muere le di te fuiste cuidado que te vas es que todo lo que sube baja listo ya ya con esto estoy full diamante ahora necesito lava lava a saco lava a saco solo quiero lava y manzanas doradas y esto esto me lo sé desde que empecé a jugar en este sentido esto ya voy a subir ¿dónde estarás? esto de allá abajo no encuentro un arco con poder ¿sabes que cuando me lava? no encuentro un bendito arco con poder y la que le voy a meter a este tío va a ser ¿en serio? todos estos cofres y no lo ahora sí ¿dónde estás? ah ya lo vi te vi no 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 ¡Gané! 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 Pero... Eso fue muy inútil Como casi pierdo ¡Gané una partida! ¡Chao!